El torneo Relámpago de Microfútbol se jugará en esta cancha del Barrio La Paz en los próximos días. Sus organizadores buscan con esa actividad integrar a jóvenes, adultos y a niños, también para sacar a los menores de Lampa. El campeonato lo tenemos pensado después, primero el domingo hay elecciones, no lo puedo iniciar, pero viene el campeonato Relámpago que es el fin de semana entrante, quiere decir para el 24, es un torneo interno que voy a hacer, de ahí inicio el campeonato que tengo pensado iniciar. No le tengo fecha exacta porque mis compañeros y yo queremos dejar el escenario deportivo adecuado para que vengan los otros barrios de las otras comunas a jugar a este escenario deportivo y tengan una buena imagen del Barrio La Paz. Con la recuperación de esta cancha ya los menores no tendrán que ir hasta otros barrios ubicados en la Comuna 3 para hacer deporte. Los otros niños tienen que ir a los otros barrios a jugar lastimosamente por la delincuencia en Barranca Bermeja. El escenario deportivo se prestaba para todo, que es para todo, para los delincuentes venir aquí, y ya los niños les daban temor de estar aquí, entonces se iban a las otras canchas a jugar, teniendo nosotros, nuestra comunidad, nuestra propia polideportiva. La proyección para esta mujer amante del deporte y la integración es hacer un torneo abierto femenino y masculino de esta disciplina que vuelva a unir el sector y darle vida a esa zona. A la situación que tiene Barranca Bermeja con la delincuencia y lo que estamos viviendo, he tomado la decisión de unirme con los compañeros para así obtener este escenario deportivo, para que nuestros niños puedan llegar aquí a jugar, a divertirse, porque con lo que está viviendo Barranca Bermeja ni los niños salen, entonces el tema mío es recuperar el escenario deportivo. Las mallas de la cancha, los arcos de baloncesto y terminar la señalización está dentro de los objetivos de estos líderes del barrio La Paz que le apostaron al deporte.